En Colombia, ya había una guerra antes de la llegada de la cruzada contra las drogas. Una guerra colombiana. Un conflicto que tiene que ver con las tierras, los campesinos, los ricos y los pobres, la ausencia del Estado y los señores de la guerra. En los 90, las guerrillas, sobre todo las FARC, controlaban más de la mitad del territorio colombiano. El plan Colombia es contra el narcotráfico, pero la guerrilla está en las zonas de producción de la hoja de coca mezclada con la población civil. Entonces, hay que hacer que guerrilla y narcotráfico sean lo mismo. Se hace una suma con letras, facilísima. Narcotráfico más terrorismo. Narcoterrorismo. Pero el narcotráfico colombiano también tiene sus propios planes y combate al Estado y a la guerrilla. Tienen ejércitos y dinero, mucho dinero. Estados Unidos pide sus cabezas. Ellos prefieren una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Es la época del terror. Compran jueces, políticos y hasta cárceles. Los ejércitos privados del narcotráfico también apuntan a la guerrilla. La campaña es brutal. Incursiones armadas, motosierras, sangre y tierra arrasada. La bandera colombiana se vuelve roja. El Estado no hace nada por detener la barbarie. Es más, los nuevos cruzados cuentan en algunos casos con la connivencia de las fuerzas militares porque... El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero definamos primero prohibicionismo. Posición en la que el Estado prohíbe, parcial o totalmente, la producción, tráfico, tenencia y consumo de drogas y los penaliza. La ola de migraciones que se dieron en Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX provocó una reacción xenófoba entre los elementos más conservadores de la sociedad estadounidense. Cualquier chino era un vendedor potencial de opio y un inmoral. Los negros se valían de la cocaína para sus ultrajes sexuales. Y los irlandeses eran la personificación de los excesos del alcohol. Espoleados por la prensa sensacionalista de la época, los políticos puritanos estadounidenses de principios del siglo XX exigen la penalización de cualquier uso no médico de las drogas. La cocaína, la heroína y drogas relacionadas fueron prohibidas en 1914. En esa ola de prohibicionismo y puritanismo llegó la ley seca. Corría el año 1919 y la doble moral se convirtió en la protagonista indiscutible. Los consumidores de alcohol eran criminales. Tuvieron que crearse nuevas prisiones, pero el alcohol se siguió consumiendo de manera clandestina. Y en vez de consumir el alcohol nacional, que dejó de producirse, el alcohol extranjero se introducía de contrabando a través de México, Canadá o el Caribe. Lo que corrompió a miles de funcionarios públicos y policías. Y ayudó a consolidar lo que en adelante se llamaría la mafia. En 1933, el gobierno decidió levantar la ley seca. Pero las razones para hacerlo no fueron lo inútil y lo contraproducente de la prohibición, no. La prohibición había causado una enorme corrupción burocrática, injusticia, hipocresía, una gran cantidad de nuevos delincuentes, envenenamientos en masa con alcohol metílico y la fundación del crimen organizado, sin reducir en más del 30% el consumo general. Pero fue la presión de las compañías productoras de alcohol la que trajo el levantamiento de la prohibición. Sin embargo, la prohibición a otras drogas continuó, y la mafia, que se había creado durante la ley seca, se dedicó entonces al mercado de esas drogas. En 1961, se firmó la Convención Única de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas y el prohibicionismo se convirtió en paradigma mundial. Poco después estalló la Guerra de Vietnam y el consumo de marihuana y heroína entre los soldados norteamericanos alcanzó proporciones de epidemia. La heroína era una amiga con quien compartir el miedo, el peligro y el despropósito de perder la vida lejos de casa. Quizás de tanto leer en pintadas y carteles, Yankees go home, las drogas se convencieron y reembarcaron con ellos hacia un nuevo hogar. La primera derrota en la historia militar de los Estados Unidos quedó marcada en la moral y la opinión pública. Al mismo tiempo, el presidente Richard Nixon declaraba a las drogas ilegales como el nuevo enemigo público número uno de los Estados Unidos. El consumo de estupefacientes creció a partir de entonces. Colombia se especializó en la producción de cocaína, mientras la marihuana y el opio eran sembrados en México. En Estados Unidos, las leyes contra los consumidores se endurecieron y las cárceles comenzaron a recibir cada vez más gente por delitos relacionados con las drogas. Era raro encontrar un prelado, un general, un banquero o un estadista que fuese hostil al prohibicionismo. A finales de los 80, George Bush convirtió el problema de las drogas en una cuestión de seguridad nacional. En septiembre de 1989, una gran campaña gubernamental en los medios fue lanzada por el presidente. Ese mes, los cables de la agencia de noticias Associated Press transmitieron más noticias acerca de drogas que acerca de América Latina, Asia, el Medio Oriente y África juntas. Si se miraba la televisión, cada noticiero tenía una gran sección sobre cómo las drogas estaban destruyendo la sociedad, convirtiéndose en la mayor amenaza a la existencia. La idea de la guerra contra la droga fue calando por su simpleza. Atacar el suministro en el extranjero permitiría reducir su disponibilidad en Estados Unidos. La escasez en el suministro debía conducir a precios más altos y a una menor pureza de la droga. El mayor costo de las drogas ilícitas debía desalentar la demanda a medida que los usuarios ocasionales disminuyeran su consumo y los consumidores crónicos buscasen tratamiento. La amenaza era otra vez externa, los narcotraficantes latinoamericanos. Por tanto, los países latinoamericanos eran lugares donde había que intervenir. En 1999, un plan de ayuda militar al principal productor de cocaína del mundo, Colombia, se aprobaba dando inicio a la guerra contra la droga en el extranjero.